El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, Sígueme. Pedro, volviendo a la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús lo reprendió. Si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti, ¿qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti, ¿qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y después de hablarles del envío del Espíritu Santo, Jesús invita al seguimiento, a Pedro. Este hombre apóstol que después de haberlo negado se encuentra con Jesús y le pregunta a Jesús a él ¿Me amas más que estos? Y tres veces le pregunta que si lo ama. Para hacerle ver que por encima de la debilidad humana debe estar el amor. Si se ama a Jesús, si de verdad se ama, se le va a buscar y a seguir. Y va uno a hacer lo que Jesús le pide. Independientemente o junto con las mismas debilidades humanas que se tengan. Esas nunca se acabarán hasta que se muera. Como cuando alguien sabe que los malos pensamientos le llegan todos los días. Esos nunca se le van a quitar hasta que se muera. Pero no por eso va a decir bueno, pues si ya esto es así, pues ya para qué me preocupo, para qué me esfuerzo, ¿no? Claro que tiene que esforzarse para no aceptarlos, para no deleitarse en esos malos pensamientos. Pero esos no dejarán de venir. Igualmente nos dirá la palabra de Dios es imposible que deje de existir el pecado. Siempre va a existir. Primero porque el tentador pues no deja de trabajar. El demonio no deja de trabajar. Segundo porque el hombre está dañado ya en su voluntad y tiene esa inclinación a la concupiscencia, al pecado. Tiene la inclinación. No que ya es así, va a caer, ¿no? Tiene la inclinación, el deseo. Sin embargo, cuando conoce a Dios, se acerca a Él, lo busca, tiene siempre la ayuda para no caer. Y cuando cae, sabe que tiene la ayuda para levantarse también. Y se levanta porque sabe que el amor de Dios está por encima de cualquier debilidad humana también. Pedro había negado a Jesús después de que le había dicho que lo seguiría, lo había negado en el momento de la prueba. Sin embargo, Jesús permanece fiel con Él, que lo llamó y que le entrega las llaves del reino de los cielos y le da el poder y le da el poder para perdonar o para no perdonar. Les dice, lo que ustedes perdonen quedará perdonado y lo que no perdonen no quedará perdonado. Así, después de invitarle a Jesús al seguimiento, le dice, sígueme. Pedro voltea y mira a Juan que los va siguiendo. El Evangelio de hoy nos dice que Juan es el discípulo amado de Jesús. Aquel que se reclinó en el momento de la última cena, se reclinó sobre su pecho para preguntarle, maestro, ¿quién te va a entregar? Cuando Jesús escucha esta pregunta de Pedro, ¿qué va a pasar con este? Es una pregunta inquietante y que tiene una realidad tan actual hoy porque todos queremos saber qué va a pasar en el mundo vemos la televisión, leemos los periódicos, hay quienes están muy apegados para ver qué va a pasar. Otros están con los horóscopos para ver qué le va a pasar este día, qué va a tener en este día. Otros buscan también en la buena suerte, otros con la brujería, la hechicería, buscando siempre la curiosidad, el chisme. Quieren saber qué está pasando y como dicen meten mentiras para sacar verdades, quieren saber qué pasa. Nos estamos fijando qué es lo que los demás están haciendo en la vida. Nos quejamos por qué, qué va a pasar con estos, estos que van a la misa cada ocho días o diario y que se portan mal, qué va a pasar con ellos. Estos que son los narcotraficantes, qué va a pasar con ellos. Estos que se dedican a la delincuencia organizada, estos que matan y que roban, qué va a pasar con estos. Y siempre nos andamos preocupando qué con ellos. el chisme, la curiosidad, la calumnia incluso. Jesús pregunta, Jesús responde a Pedro que le dice qué va a pasar con este. Jesús le responde a ti qué. Hay quienes lo interpretan como nosotros lo entendemos hoy. ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. O sea, ¿qué te importa esa actitud de los demás? Tú sígueme. Y eso nos dice hoy a nosotros ese reproche también. ¿A ustedes qué les importa? ¿Qué va a pasar con ellos? Ustedes síganme, usted síganme. pero es que tanto abuso en la iglesia, tanto mal testimonio, ¿a ti qué? Tú sígueme. ¿Qué importa ello? Yo me encargaré de eso, no tú. Tú sígueme. Nos estamos preocupando de tantas cosas y nos olvidamos de lo esencial que es el seguimiento de Jesús. Buscamos siempre justificaciones para no hacer lo que nos corresponde a nosotros. Es que estos se han portado mal. Mejor yo ¿para qué lo hago? ¿Yo para qué voy a misa? Para ser como esos hipócritas. ¿A ti qué? Tú sígueme, dice Jesús. la pregunta esencial hoy es el seguimiento. ¿Yo sigo a Jesús o a quién sigo? ¿Qué me impide permanecer siempre con Dios? ¿Qué me impide el estarme fijando en los demás? queridos hermanos queridos hermanos pidamos a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de ser más fieles en su seguimiento. Él es fiel Él permanece siempre fiel porque es Dios no puede ser infiel y permanece fiel a nosotros ofreciéndonos siempre la salvación la paz la alegría pero es necesario seguirle si no hay seguimiento de Jesús no hay vida eterna Él mismo nos dice el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo no puede estar donde Él está pidámosle que nos conceda la gracia de seguirle sin estar fijándonos en lo que hacen los demás sin querer saber qué están haciendo los demás en qué ocupan las cosas qué hacen y miren que como hay mucha gente que se afana en saber en querer conocer qué están haciendo los demás que le digamos a Dios Señor ayúdame a seguirte y a no buscar justificaciones para no seguirte a ti que dice Jesús si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti que si yo quiero conducir a este al camino de la verdad y de la vida brincando todos estos obstáculos que tú ves a ti que tú sígueme que el Señor nos conceda la gracia de ir en su seguimiento de ir con Jesús siempre que así sea conmigo y conmigo Gracias.